La libertad lo es todo, Peter. Estar presa ha sido la peor experiencia de mi vida. Ya no piense en eso, nada. Al contrario, Peter. Debo recordarlo siempre para valorar lo que tengo. Ay, me muero por llegar al spa. Va a ser tan relajante. Hola, Nacira. Bienvenida al spa, sí. ¿Señora Francesca Maldini? Pero pensé que usted estaba... Pensaste que me iba a atender a otro spa. Sí, exacto. Pensaba que se estaba atendiendo en el nuevo spa donde trabaja Rogelio. ¿Que Rogelio no trabaja más aquí? No. Hace ya como cinco meses que no trabaja con nosotros. Más o menos el tiempo que usted... Qué pena que no esté Rogelio dando masajes aquí. Sí, es una pena. Porque muchas de nuestras clientes han ido tras él. Pero en su reemplazo tenemos un masajista vallano. Emidio. Ay, es buenísimo. Tiene unos dedos de ganzúa y es capaz de descontracturar todo lo que toca. ¿Paso entonces? Sí. ¿Desea pasar? Claro. Ya, yo enseguida le aviso. ¿El vallano estará bien? Claro, pase. ¡Franchesca! ¡Franchesca! ¡Franchesca, estás libre! ¿O te fugaste? Ya pagué mi deuda con la sociedad. Bueno, bien se hizo justicia, ¿no? Quiero que sepas que yo siempre supe que eras inocente. Y yo también. Fíjate, Francesquita, que organicé marchas en el club y hasta cadenas de oración para conseguir tu libertad. ¿No es cierto, Camuch? ¿Cierto, Carmela? Gracias por preocuparse por mí. ¿Cómo no preocuparnos por ti, Francesquita, después que has estado encerrada en la cárcel durante tanto tiempo? Lo que sí pienso que tú no has sabido valorar lo que hice por ti. Bueno, quiero decir lo que hicimos por ti. Así es, porque durante tu encarcelamiento las dos te fuimos a llevar ropitas, víveres y estábamos pendientes de ti. Sin embargo, no tuviste la delicadeza de invitarnos al almuerzo con Anita Miller. Y mejor que no lo hiciste, porque si no, en ese momento tendríamos manchado nuestro prestigio. Y nos mirarían con ojos de desprecio. Sí, sobre todo después de lo que dijo de tu familia en la entrevista que le hicieron a Anita Miller en la revista Chozas. Tienes que reconocer que ya no eres la misma Francesca Maldini de antes. Tienen razón, ya no soy la misma de antes. Es verdad que he cambiado. Antes no hubiera dado la cara después de tremendo escándalo por temor al comentario de la gente. Ahora lo que digan los demás de mí me importa poco o nada. ¿No te importa que digan que eres una secuestradora? La opinión de mi familia y de mis verdaderos amigos es lo que me impulsa a seguir adelante. Pues deberías preocuparte también de lo que dicen las chicas en el club. Las chicas en el club. Que digan lo que quieran. Si hablan de mí es porque me tienen envidia. ¿Envidia? Envidia, envidia, envidia. Me tienen envidia, me tienen envidia. ¡Dios santo! ¿Qué le pasó? ¡Franchista! ¿Qué churracanería estás cantando? Señora Maldini, ¿me acompañas, por favor? Claro. Permiso, chicas. Hola, Mikey. Hola, madre, ¿qué tal? ¿Todo listo para regresar a Londres? Te mueres de ganas que me vaya, ¿no? No, madre, no hables así. No es así. Ya no sé qué pensar de ti. Sí, ya tengo todo listo. Solo espero que la enana cara de pequinesa haya retirado la denuncia. Bueno, no tendría por qué no hacerlo, ¿no? ¿Qué es eso? Nada. Nada. Mike, ¿qué es eso? Enséñame esa revista. No, madre, es una revista para adultos. No sé quién la dejó aquí. Mike, no te creo nada. No, no, en serio. ¿Te acuerdas cuando tenía 16 años y me encontraste con una y me castigaste un mes? Estoy traumado con el tema. Por favor, madre. ¡Dámela! ¡Mikey! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo pensé que esa portada iba a salir después, Mikey, cuando yo estuviera en London. ¡No, ahora! Ay, no puedo creerlo que por culpa de esa gente de las lomas ahora soy el personaje del mes en la revista Chozas. No, no, madre, tú tranquila. Ya en unos días vas a estar en Londres. No pasa nada. Oh, Mike, estoy arruinada. Por Dios, mi reputación en Lima. ¿Te imaginas si el Perú algún día llega a ser de primer mundo? Me van a recordar como una marginal cualquiera. No, madre, para que seamos de primer mundo todavía falta un poco, además. Acá los escándalos se olvidan así de rápido y... Mike, pero si esta revista cae en manos de alguna amistad en London, ¿te imaginas? Eso, eso sí que me arruinaría por completo. Eso no va a pasar. Es imposible, madre, por favor. Oh, Dios mío, el Internet. Ellos tienen página web, ¿verdad? Ah, no, me muero. Me da algo. ¿Me da algo? ¿Qué amistad tuya va a querer saber lo que pasa en el Perú, por favor? Bueno, si tienes razón. Por supuesto que tengo razón. Ya logramos lo que queríamos, que es que doña Nelly saque la denuncia. Mira, mira, en unos días vas a estar en Londres tranquila y... Además, esta revista ya pasó de moda. Nadie la lee. ¡Va a irme a la portada, hecha usted, Nelly! Perdón. Hecha. Madre, no. No les hagas caso. Son unos sensacionalistas. Soy el asmerreír de todo Lima. No, no, mira, esto lo van a interpretar como... Como si estuvieras haciendo labor social y lo de aristocracia limeña, eso lo van a tomar como una reivindicación de las clases más oprimidas del país. ¿Tú crees? ¡Por supuesto! ¡Nadie se va a burlar de ti! Mikey, ¿tú crees que después de esto pueda ir a un evento social? ¿A un... ¿A un evento social? ¿Social? Sí. Bueno, ¿de qué tipo? Me invitaron a ver la nueva obra de Marco Zunino. ¡Ah! Por supuesto. Anda, la gente de teatro está acostumbrada a cosas mucho peores. ¿A qué te refieres? No, a que la gente de teatro es de mente más abierta y... No juzgan, eso. ¿Estás seguro? Sí, completamente. Anda a tu evento. Disfruta, relájate. Ay, lo único malo que voy a tener que ver a la pesada de Denise Dibos. ¿Me cae tan mal esa mujer? Adri, anda al teatro y olvídate de todo lo demás, ¿sí? Bueno, sí, tienes razón. Ay, pero... Ay, si me muero de ganas de ver a Marco Zunino hace tanto tiempo que no lo veo. Voy a tener que ir a saludarlo y... Ay, ahí sí me voy a tener que encontrar con la mujer esa. ¡Qué mal me cae esa mujer! Se cree, se cree que sabe todo. Ay, los musicales, no sabe nada de musicales. Nada. Yo le tengo que enseñar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!